¿Es el MyPhone W15 realmente un smartwatch? En mi opinión se definiría mejor como un reloj con funciones avanzadas, no viene con Android Wear. En el paquete se incluye una breve guía de usuario, en chino por una cara y en inglés por la otra, y un cable USB para la carga del reloj mediante un PC. El W15, que se puede encontrar en hasta 7 colores, cuenta con un formato rectangular y, según la marca, con la cara delantera de cristal de zafiro 2.5D, más protección antigüella y repelente de líquidos. ¿Puede un reloj con precio de mercado de 40 dólares incorporar este tipo de cristal? Permitidme que sea escéptico. El antigüella no funciona, eso seguro. La superficie que rodea la cara frontal no está hecha de metal, sino que es de plástico pintado. El MyPhone W15 trae una correa de material termoplástico, TPS y UV, técnicamente antialergénica, flexible y antibacteriana. Cuenta en uno de los lados con hasta 16 puntos de anclaje y, en el otro, la hebilla para cerrar la correa. El reloj no es incómodo al uso, pero no es la solución más ergonómica. En el lado izquierdo hay dos micrófonos, mientras que en el derecho hay un botón para apagar y encender la pantalla, el puerto micro USB para la carga del reloj y el altavoz. La zona posterior de plástico trae una superficie punteada, el logo de la marca y un pequeño orificio con el botón de Reset. Para despertar la pantalla bastará con levantar la mano como si quisiéramos mirar la hora, agitar la mano con intensidad o tocar sobre el botón lateral. La pantalla de inicio puede ser una esfera analógica con las agujas o una pantalla con acceso rápido a los pasos, conectividad Bluetooth e información del estado de batería y hora. El reloj te permite medir la actividad en pasos, además de darte una estimación en metros recorridos y kilocalorías consumidas. Cuenta con una práctica función cronómetro ideal para deportistas y que permite marcar tiempos. Se incluye también una grabadora de sonidos que graba en formato AMR. El reloj tiene una memoria interna de 128 MB y se puede acceder a toda la lista de grabaciones realizadas, aunque no son muy manejables. El W15 permite configurar hasta 5 alarmas, lo cual ha sido más que suficiente para mi uso del dispositivo. El aviso será por vibración y sonido. El MyPhone W15 trae también una función música para reproducir contenido almacenado en el reloj o controlar la reproducción de música del teléfono asociado. En caso de que no haya auriculares conectados, resultará curioso y peculiar que la música del teléfono se escuche a través del altavoz del reloj. Claro está, resulta práctico avanzar y retroceder entre las pistas o pausar la reproducción sin necesidad de tener el teléfono en la mano. ¿Alguna otra función relevante? Se puede atender y realizar llamadas desde el reloj y, según mi experiencia, se escuchará bien al interlocutor y este también nos escuchará a nosotros con bastante claridad, como si fueran manos libres convencional. Puede ser una buena función mientras se conduce. Este reloj con un precio de 40 dólares en Gearbest.com trae una batería de 405 mAh que me ha proporcionado más o menos un día de uso, conectividad Bluetooth y un peso de 41 gramos. Un producto sencillo compatible con iPhone y smartphones con Android para sacar provecho de funciones muy básicas.